Los vitrales surgieron con los monjes, los primeros monjes vitralistas que estaban necesariamente relacionados con la alquimia. La idea de los alquimistas es que a medida de que pasaba de la sombra a la luz, a medida de que la materia iba de lo impuro a lo puro, paralelamente tenían que encontrar la liberación de su propio ser. Es decir, la liberación era tanto de la materia como del espíritu. Desde el punto de vista artístico empecé a trabajar sin darme cuenta con Evita, pero con Evita desde la perspectiva de un símbolo, no como una identificación partidaria, sino como un símbolo de la capacidad que tiene el ser humano de alcanzar la plenitud y su liberación si encuentra un sentido profundo en su propia vida. El vitral tiene un lenguaje simbólico y religioso profundamente, religioso simbólico, que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros para la comprensión. Yo si bien no trabajo con los mismos símbolos de la Edad Media, pero sí trabajo con símbolos. O sea, yo me relaciono con símbolos. Eva para mí es un símbolo importantísimo, profundo. Nosotros somos parte de un movimiento popular y yo tengo un sentimiento de agradecimiento muy profundo hacia Néstor y Cristina porque han logrado avanzar en lugares que nosotros creíamos, pero pensábamos que no lo íbamos a ver. Más allá, no voy a nombrar todas las cosas que hay que hacer, porque soy nombrante o lo digo por la televisión, pero tengo un agradecimiento político y personal, y personal, profundo. Trabajo con algunas cosas, digamos que con la simbología peronista, desde una perspectiva personal. Creo que el diálogo entre las, por ejemplo, en estas como visiones, con mucho respeto, nos puede llegar a demostrar a nosotros, que somos hombres modernos, que por ahí estamos montados sobre algunos presupuestos que nos están llevando hacia la locura. Esa es la dimensión política del planteo artístico que yo intento hacer humildemente.